Hola, ya estamos chicos, para hacer una solicitud, quería que revisaran los lúmenes de los anuncios espectaculares digitales que están aquí afuera de Plaza Mayor, que están afuera de la casa. ¿Ves que hay unos espectaculares que ahora son digitales, los que son de mucha, mucha luz? Bueno, entonces hay un criterio, no me acuerdo bien en el reglamento, no se han hecho sin restablecer, no es sincero, pero creo que sí, lo que vamos a ver es de lúmenes máximos el rango en el que se pueden manejar, porque a veces son muy brillantes, muy, muy brillantes y han afectado mucho, pues bueno, cuestiones cócticas y cuestiones de los animales que se están estrellando, los pájaros, los estrellan los animales y los otros, los existentes, los transformadores, la medición de los lúmenes, ya después procederemos con Camilo a ver si se bajan los lúmenes. Rosa Elba Pérez Hay que ser aquí a calle si calle استarte.